Hola pibes, ¿saben una cosa? Hace 15 años que juego al fútbol y todos dicen que se juega triste. Por eso yo digo que hay que jugarlo con música, como lo juega el loco, como lo juega el genio. Si salgo siempre a ganar, para luego festejar, con amigos y champagne. Si, doy la vida por jugar, por sentir a mi rival, ya cansado de intentar. Me dicen loco, 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 porque salgo a buscar. Me gritan loco, 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 porque sé a dónde voy. Porque el loco, 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 va derecho al mundial. Si, doy la vida por jugar, por sentir a mi rival, ya cansado de intentar. Me dicen loco, 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 porque salgo a buscar. Me gritan loco, 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 porque sé a dónde voy. Porque el loco, 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 va derecho al mundial. Me dicen loco, 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 porque el loco, 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 va derecho al mundial.